Pues hay que expresar lo que uno siente y estar felices. Ya tenemos varios meses de relación y pues felices, todo bien, todo tranquilo. Lorenzo Méndez y su original Banda en Limón se presentaron este fin de semana en California, aunque todas las miradas estaban puestas en su famoso vocalista, ahora que ya no esconde su relación con Chiqui Rivera. ¿Por qué se aguantaron tanto? ¿Era por el reality? ¿Había un contrato? ¿O por miedo? Mira, mucha gente piensa que fue por el reality que nos esperamos, pero en realidad la semana fue un concierto mío y otra vez nos agarraron las cámaras y todo, hasta que dijimos, ¿saben qué? Yo creo que nos estamos dañando más nosotros, estresando más nosotros, tú y yo, y mejor que hay que darle exclusiva en las redes sociales de nosotros, yo creo que no sin vender una nota ni nada de eso, ¿no? ¿Y cómo te sientes que ahorita con horas extra, su expareja la sigue apoyando? A través de las redes sociales. Bueno, no, no, mira, no hay nada, no hay nada de conflicto, yo, este, qué bueno que la siga apoyando, es una, es una gran mujer, yo creo que, yo creo que sin lugar a dudas es una persona que marca tu vida y qué bueno, qué bueno que lo está apoyando. Otra persona que estuvo viendo a Lorenzo fue su amigo Esteban Loaiza, el que fuera padrastro de su novia mientras estuvo casado con la diva de la banda y quien terminara su matrimonio con Jenny entre rumores de una posible infidelidad con la propia Chiquis, aunque Esteban y la cantante siempre lo negaron, el expelotero no quiso entrar en polémica y destacó sobre todo su amistad con Lorenzo. ¿Has podido hablar con Chiquis? Yo no, no tengo ninguna comunicación con nadie, la verdad. ¿Y algunas veces cuando se ven con Lorenzo de pronto lleva allí? No, 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 no platicamos nada de eso nosotros, platicamos de nosotros, nada más de lo que estamos haciendo y la amistad y la amistad que hemos llevado por largo plazo. ¿Y ganan a cantar, así es que ya se supone? Yo no puedo decir eso, las decisiones de ellos y la verdad yo, Lorenzo, es mi amigo, claro que sí, yo no tengo ningún problema con la rodillera, así que me he ido. ¿Y qué dirá Lorenzo de que su amigo no se hable con su novia? Yo creo que tenemos una relación de muchos años y cuando él estaba con Jenny y todo, y qué bueno que venga a apoyarnos todavía. Grande porque es uno de esos caballeros a la antigua de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito, que hacíamos guardias para acompañarnos.